Me llama un número desconocido, atiendo, era Mario Rebollo. Quizás no es una recompensa para tanto esfuerzo, pero esto es fútbol. Bien dicho está cuando hablan del mundo Peñarol, que es un mundo aparte. O sea, vos jugás en cualquier equipo y después jugás en Peñarol y es otro mundo. Creo que en Sudamérica la pasión que tiene la gente, el fanatismo es totalmente distinto a España. Está repleto de momentos malos el fútbol, por eso siempre digo que los momentos buenos hay que disfrutarlos mucho. Me tocó pasar por momentos jodidos porque tuve una lesión en el cartil de aquecimiento de la rodilla que eso me impidió estar al 100 durante dos años más o menos. Fue un momento duro para mí porque tenía una gran expectativa de poder estar en un mundial. Un sueño que todavía tengo por cumplir. Bueno, vamos a comenzar contándole un poquito cómo fue que arrancá a jugar al fútbol. Bueno, tuve una infancia un poco rara, digamos, para lo que es los uruguayos porque, bueno, me tiré acá en España, mi papá jugaba al fútbol y nos vinimos de muy chiquito. Bueno, me vine de muy chiquito a vivir acá con tres años y hasta los 11 más o menos estuve acá. Y bueno, no hice el tan famoso y querido baguifútbol en Uruguay. Todo, la mayoría han pasado por esa etapa. Digo aquí muy linda y bueno, me quedó esa espina, digamos, de no haber podido parar al baguifútbol. Pero, bueno, realmente me agradecido por haber tenido la oportunidad de cuidarme acá en España también. Gracias a que mi papá y mi mamá me pudieron dar esa oportunidad de tenerlo todo siempre. Y bueno, arranqué jugando acá en el Oviedo, que es donde jugaba mi papá de chiquito. Fue varios años mientras duró nuestra estadía acá. Luego, cuando nos fuimos a vivir a Uruguay, ya con 10, 11 años, fui a Danubio. Fue varios años en Danubio. Hice séptima, sexta, quinta. Y bueno, ahí en sub-16 es que quedo libre de Danubio. Me tocó pasar por momentos jodidos porque tuve una lesión en el cartilado crecimiento de la rodilla. Que eso me impidió estar al 100 durante dos años más o menos. Recaía una y otra vez. Y bueno, no tuve la oportunidad de jugar mucho en séptima y sexta. Y bueno, luego ya el embudo se va haciendo cada vez más fino. Y bueno, van quedando jugadores de lado. Yo fui uno de esos que quedó libre en Danubio. Y bueno, la verdad que fue un momento durísimo para mí. Porque más que nada el aprecio, el cariño que yo le tenía al club. Era mi primer club en Uruguay, digamos, de chiquito. Uno le toma cariño. Y a los compañeros, al club. Y bueno, haber salido de Danubio en ese momento, la verdad que me chocó. Me chocó mucho. A tal punto que hasta en ese momento pensé en no jugar más. Le hablé con mi papá, mi mamá. Ellos me dieron para adelante, obviamente. Me dieron motivos de que continúe, de que las condiciones las tenía. Estaba en mí, de que no podía rendirme. Y bueno, así es como voy a River a aprobarme. En una semana ya me fichan, ya arranco a jugar. Y bueno, hice segundo año de cuarta, tercera. Y ya Guillermo Almada en 2014 me asciende al primer equipo. También me costó bastante el primer año, sobre todo. Que bueno, fue más de adaptación y de agarrar ese roce, digamos. De que lo agarras en primera división. Y bueno, después ya empecé a jugar un poco más. Tuve varios entrenadores en River. Caballo Tiscornia, Juan Ramón Carrasco, Comesaña también. Y bueno, ahí con todos ellos tuve la oportunidad de jugar. Iba sumando años y minutos en primera. Para mí eso estaba buenísimo. Y bueno, en 2017 me toca hacer un muy buen campeonato. La verdad, incluso haciendo algunos goles que nunca me había tocado hacerlo. Y bueno, en diciembre de 2017, en enero de 2018, Peñarol se interesa a mí. Y bueno, fue una oportunidad hermosa que no quise dejar escapar. Vimos a Peñarol. Y bueno, de ahí es más un poco la historia que ya todos conocen. Porque bueno, es un equipo grande. Ya lo que haces suena y sale en todos lados. Entonces, nada, un poquito de eso. Y un año y medio que estoy acá en Mallorca. Es el sueño que siempre tuve de chiquito. También por el hecho de haber vivido acá en España muchos años. Y tener el ejemplo de mi papá tan cerca. Y mirando este fútbol desde tan chiquito. Siempre he soñado con algún día poder llegar a jugar donde jugó él. En una liga tan prestigiosa como la española. Y bueno, hoy estoy acá cumpliendo un sueño. Uno de mis tantos sueños. Así que bueno, muy feliz. Disfrutando lo que es la vida acá también. Que obviamente es totalmente distinta a la vida en Uruguay. Y bueno, aprendiendo todos los días. Porque al final de eso se trata. Uno tiene siempre sueños por cumplir. Creo que esa es la motivación más grande de cualquier futbolista. Cualquier trabajador que desea aspirar a más. Y bueno, disfrutando y aprendiendo de esta nueva etapa. Bueno, me acuerdo de ese momento como si fuera ahora. Estaba en la casa de mi amigo el Tiki. Estaba, bueno, una de esas tantas tardes que estaba compartiendo con él y su familia. Y me llega una llamada de Mario Rebollo. El ayudante del maestro Tavares. Previo a que salga de la lista. Una hora antes más o menos. Me llama un número desconocido. Atiendo. Era Mario Rebollo. Diciéndome que iba a estar convocado para China Cup. En ese momento era una copa que se jugaba en China. Esto estamos hablando de marzo del 2019. Marzo del 2019. Y bueno, la verdad, un momento increíble. Porque es como que, además de que es un sueño cumplido. Que también otro de los sueños que tengo de niño. Es como que uno ve reflejado en ese momento el trabajo de tantos años. El esfuerzo, la dedicación. Y es como un desahogo decir. Vale la pena todos los esfuerzos que he hecho. Todos los sacrificios que he hecho. La dedicación que le pongo. La paciencia que tengo. La constancia. Y bueno, es como que se juntó todo en ese momento. La verdad, lo cuento y me erizo porque es un momento, la verdad, de emoción, de orgullo. Para mí, para mi familia. El poder en ese momento cortar la llamada y hablarlo con mi amigo. Llamar a mi padre, llamar a mi madre y contarles de lo que había pasado. La verdad, fue un momento único. Nos largamos a llorar con mis padres por teléfono. Fue increíble y bueno, nada. Creo que todos esos momentos lindos son consecuencias del día a día. De no rendirme, de no bajar los brazos. De lucharla y bueno, un momento tremendo. El primer año me costó asimilarlo, la verdad. Uno estaba en esas concentraciones, en el complejo celeste con todos esos cracks. ¿Qué voy a hablar yo de ellos? Lo sabe todo el mundo. Jugadores de elite, clase A, que han jugado en los mejores equipos del mundo. Como decía Luis, los veía por la tela hasta ese momento. Y poder estar ahí, saludarlos, darle un abrazo. Compartir una charla, un desayuno, un almuerzo. Son momentos que me van a quedar para siempre. Como decía, el primer año me costaba caer en la realidad de que estaba pasando, en verdad, todo eso. Pero bueno, a ver, con varias convocatorias arriba, uno ya va asimilando de que es la realidad, de que está pasando, de que estás ahí, de que sos uno más. Y bueno, después ya se hace más normal, más natural. Pero bueno, sí que al principio llama a todo la atención el entrar al complejo, que nunca me había tocado estar en una selección juvenil tampoco, por primera vez. Compartir con la gente, admirar ese lugar, porque es un lugar con mucha magia, con mucha historia. Y la verdad, cada vez que personalmente me toca pisar el complejo, lo hago con la mayor felicidad del mundo. Son momentos lindos, que quedan en uno para siempre. Y bueno, espero que sean mucho más. Sí, fue un momento duro para mí y para mi familia, porque bueno, tenía una gran expectativa de poder estar en un mundial. Es un sueño que todavía tengo por cumplir, uno de los tantos. Algunos lo he cumplido, otros todavía no, pero voy en busca de ellos. Y bueno, sí, a ver, soy consciente que el año pasado no me tocó jugar mucho acá en mi club. Eso, jugar en tu club te da todo, porque primero sentirte bien vos a nivel de ritmo, de confianza e intensidad, sentirte importante dentro de un equipo. Todas esas son cosas que suman para que el rendimiento de uno se eleve cada vez más. Y bueno, después está el plus de la selección, obviamente, que bueno, personalmente siempre la tengo en la mira, digamos. Y bueno, pero me tocó jugar justo esos últimos dos meses, si no mal recuerdo, que fueron seis partidos, algo así, antes del mundial, hablando, ¿no? Me tocó hacerlo bastante bien, la verdad. Incluso pude dar alguna asistencia que otra, tener buenos rendimientos contra grandes equipos. Y bueno, tenía obviamente la expectativa de poder estar en esa convocatoria final. Pero bueno, a ver, me acuerdo que estábamos en mi casa con mi familia y bueno, hasta el último momento esperando la lista. Que salió acá, eran más o menos las 12 de la noche, porque sí, eran cuatro de la diferencia, allá salía a las 8 más o menos. Y bueno, cuando salió y vi que no estaba, la verdad fue una desilusión muy grande. Antes estuve varias semanas, sí, que quería estar en casa encerrado, no quería hablar con nadie. Pero bueno, a ver, pensándolo después más en frío, más tranquilo, son momentos, creo que, no sé, llamarlo obstáculo, que el fútbol que la vida te pone nos pasa no solo a los futbolistas, sino en cualquier ámbito de la vida. Y bueno, ya con mis varios años que hace que juegue al fútbol, las experiencias que he tenido y los altibajos, los momentos malos, que siempre creo que son más que los buenos, porque está repleto de momentos malos el fútbol, por eso siempre digo que los momentos buenos hay que disfrutarlos mucho. Y bueno, lo tomé como un momento malo más, un obstáculo más, una piedrita más que había que esquivar. Me traté de motivarme pensando en dónde estoy, a dónde llegué, las cosas que he logrado. Uno siempre tiene que mirar hacia atrás. Los momentos duros de niño, lo que luchó para conseguir las cosas que consiguió y bueno, en eso apoyarse para ir a por más, para no conformarse, pero sobre todas las cosas para disfrutar los momentos, porque la verdad soy un agradecido a la vida, a Dios, a mi familia, a mis amigos, porque todo esto no es solo mío, sino de ellos también, que siempre tuve un respaldo, siempre tuve con quién compartir una charla, cuando estaba mal, sobre quién apoyarme, con quién llorar. Entonces, todo eso también hay que agradecerlo, porque es muy importante. Creo que nadie llega solo a ningún lado. Esto es un trabajo en equipo, como quien dice, como los 11 en la cancha, esto es un trabajo en equipo también de no solo futbolistas, sino de quién lo rodea. Y bueno, nada, muchos momentos malos, pero ese es uno de ellos, una de mis más grandes desilusiones en el fútbol. Pero bueno, sí que pude reponerme bastante rápido, la verdad, ya al siguiente mes ya cambié el chip. Sabía que iba a tener revancha, como quien dice, al otro año, o sea, este año, que había nuevas convocatorias, eliminatorias otra vez, el año que viene hay Copa América otra vez, y ya un nuevo camino hacia el próximo Mundial. Entonces, esto no te da tiempo para lamentarte. Siempre hay un desafío nuevo por delante, y bueno, yo tengo varios. Así que, bueno, motivado y enfocado en eso. No, siempre motiva, creo yo, la llegada de un nuevo entrenador. Más cuando a uno, personalmente no me estaba tocando la posibilidad de ir a la selección. Y bueno, que sea un entrenador del currículum, de la experiencia de un entrenador como Marcelo Bielsa, la verdad que ilusiona, ilusiona. Creo que no solo los que estamos pendientes de las convocatorias, o de tener otra vez la posibilidad de ir, sino de, creo que de todos los uruguayos, ¿no? Porque a pesar de no ser un entrenador de nuestro país, creo que tiene todas las armas necesarias para hacer de este equipo un gran equipo, porque la verdad hay futbolistas de todo tipo, que juegan en los mejores clubes de Europa, del mundo. Yo creo que hay con qué, la verdad hay con qué. Como dije antes, empieza un nuevo rumbo, un nuevo camino de eliminatorias al próximo Mundial ahora. Empieza con un nuevo entrenador y, nada, muy ilusionado, la verdad, con la llegada de Bielsa. No, yo creo que a grandes cosas, siempre hay que soñar en grande. Después, las cosas pueden darse para un lado o para otro, pero bueno, siempre hay que soñar y aspirar, siempre en grande. Creo que, como dije recién, equipo hay, calidad hay, técnica hay. Y nada, empieza un nuevo año, con, bueno, primero unos partidos amistosos y luego ya eliminatorias. Así que vamos a ver qué pasa, pero con gran expectativa y gran ilusión de poder hacer las cosas bien y poder llevar a nuestra tan querida camiseta celeste a lo más alto. Un cambio grande, la verdad, grande, que también me llevó unos meses a asimilar la realidad, ¿no? Porque, bueno, un mundo totalmente distinto. Bien dicho está cuando hablan del mundo Peñarol, que es un mundo aparte. O sea, vos jugás en cualquier equipo y después jugás en Peñarol y es otro mundo. Y bueno, a ver, yo estaba acostumbrado a lo que es River, que quiera o no es un equipo chico, digamos, con poca gente, poca hinchada, un club muy tranquilo, la verdad, donde se está muy bien, una cancha preciosa, un complejo muy lindo también en Colón. Y nada, a ver, yo no sabía lo que era, hasta que fui a Peñarol, lo que era que un hincha te espere después de un entrenamiento para pedirte una foto, un video, para, no sé, charlar contigo, ¿entendés? Y bueno, en Peñarol me pasó que desde el primer día que llegué hasta el último que me fui, todos los días, pero todos los días, había alguien afuera esperando la salida de los jugadores. Y bueno, la verdad, cuando te acostumbrás, te adaptás a ese mundo, es precioso, es precioso porque se disfruta muchísimo. Le dan por ahí la espalda a eso de sacarse fotos con la gente o piensa que la gente es pesada. A mí personalmente me encanta porque, a ver, yo también fui niño y también miraba a los jugadores con admiración, con respeto, que, o sea, también creo que con tan poquito podés hacer feliz a una persona que, la verdad, a veces no nos damos cuenta que con un video de 10 segundos, con una foto, con una simple palabra, esa otra persona que está de otro lado, que te admira como futbolista, puede llegar a sentirse tan feliz. Entonces, nada, bueno, eso, el hecho de todos los días tener que sacarse fotos con la gente, que salís a la calle y te miran y te conocen, todo eso, la verdad que es muy lindo. Personalmente me gusta mucho y lo disfruté hasta el último día antes de venirme acá a Mallorca. Y bueno, sí que la adaptación en los primeros meses, el hecho de la presión también, porque, quieras o no, estás en el ojo de todo el país, de todo el mundo. Jugar en un equipo como Peñarol estás rindiendo examen todos los fines de semana. Entonces, también está un poco esa presión que cuando la sabés manejar, la sabés controlar, la verdad que se disfruta muchísimo y yo lo hice hasta el último día. Fue como pasar de Peñarol a River otra vez, porque, bueno, a ver, la gente acá primero lo vive de forma distinta al fútbol, ¿no? Creo que en Sudamérica la pasión que tiene la gente, el fanatismo es totalmente distinto acá en Europa, bueno, en España. Y, bueno, como hablaba antes, allá por ahí salía a la calle y era foto, te pedían video, te miraban, te conocían. Acá vos podés salir tranquilamente a un parque, al súper, a sacar a pasar al perro, lo que sea, que nadie, nadie te va a decir nada, pero nadie. Y, a ver, a lo mejor, obviamente, que cambian los equipos grandes, ¿no? Si uno juega en Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, por ahí Sevilla, Betis, que Sevilla es una ciudad también muy parecida a nosotros en lo que es el sentimiento por el equipo, por el fútbol. Pero, creo que sin ser esos equipos, lo demás es muy tranquilo. Pero, a ver, no tranquilo porque no haya fanatismo, no haya hinchas, sino porque la cultura de la gente en sí es distinta a la nuestra, capaz que la educación. O sea, es un mundo distinto, ¿no? Y, bueno, se respeta y está bien. Pero, bueno, sí que sentí eso de, por ahí, mayor tranquilidad, mayor paz, digamos, en el día a día. Y, bueno, a ver, que tiene sus cosas buenas o sus cosas malas, ¿no? Si uno quiere disfrutar con su familia, estar tranquilo, puede ir a cualquier lado, está buenísimo. Pero también, como dije antes, me falta eso de que tenía Peñarol, de que ver la sonrisa de un niño cuando te pedí una foto, cuando le firmabas una camiseta. Que, a ver, como dije antes, son distintos a nosotros en su forma de ser, en su cultura. Y no está mal, se respeta. Pero, bueno, ese es el mayor cambio que noté fuera de la cancha. Bueno, empezó un poquito, me tapa Peñarol, como empezó cuando me subieron en River. El primer año me costó, sí, el hecho de tener continuidad. Pero, bueno, a ver, no me quejo y agradezco a esos momentos también, porque todos los momentos en que uno no está en su plenitud, de que juega todos los partidos, de que se siente el mejor, todos esos momentos creo que me han ayudado a hoy en día ser más fuerte, a tener que ganarme un lugar, a luchar por ese lugar, a no bajar los brazos, a no rendirme. Todos esos momentos en los que no me tocaba jugar, que estaba mal, que iba a mi casa abajoneado, todo eso creo que me hizo de mí una fortaleza, el hecho de poder superar cosas. También te da aprendizaje para lo que viene. Entonces, bueno, primer año por ahí alternaba. Además lo hice en una posición, a ver, que no es que no me sienta cómodo, porque la verdad me siento en varias posiciones, me siento cómodo. Pero obviamente que mi posición natural es la lateral derecho, por ahí me tocó hacerlo más de como volante. Pero bueno, ya así después del primer año logré tener más continuidad. Con los demás entrenadores también pude afianzarme en el equipo y ser titular con todos. Y bueno, eso es lo que te da el jugar todos los partidos, el hecho de agarrar confianza, de sentirte importante, con energía, con motivación, con ritmo, con intensidad. Todo eso lo logré a partir del segundo año. Y bueno, un poco ese segundo año también es el que me citan a la selección. Entonces, bueno, va todo un poco de la mano, ¿no? De la mano del jugar, el tener rendimientos buenos. Y bueno, eso te va a dar después posibilidades más grandes de seguir cumpliendo sueños también. Como me dio la posibilidad también de estar hoy acá cumpliendo uno de mis mayores sueños que era jugar en Europa. Muy lindo, la verdad. La verdad que, bueno, me había tocado jugar Copa Libertadores con River. Bueno, lograr algo histórico también para el club. Llegar a jugar una fase de grupo de Copa Libertadores con River. Club al que tanto cariño le tengo también, la verdad. Porque desde chiquito me arropó, me enseñó a ser mejor futbolista, mejor persona. Me dio las armas necesarias para mostrar mi primera división también. Y bueno, la verdad, voy a estar toda la vida agradecido a ellos, a las personas que me vienen de esa posibilidad, al club, obviamente. Pero bueno, ni hablar que jugar una Copa Libertadores con Peñarol creo que es de las cosas más lindas que me han pasado hasta ahora en mi carrera. Como decías vos, el hecho de los viajes, la gente, los hinchas que van a todas las canchas sin importarle nada, cómo llegar, en ómnibus, a pie, en bicicleta, lo que sea. Siempre hay gente de peor en todas las canchas de Sudamérica. La verdad que eso es admirable. Y bueno, nada, competir internacionalmente. También ni hablar que te da otra vidriera, otra exposición, que no te la da el fútbol local. Entonces, bueno, también, obviamente que el fútbol internacional, hablando en Sudamérica de Libertadores, Sudamericana, lo ve todo el mundo. Juegan los mejores de Sudamérica. Entonces, bueno, te podés mostrar ante todos ellos. También, obviamente, que sirve para uno medirse, a ver en qué nivel está, mejorar, ni hablar, porque te enfrentás a futbolistas de calidad, clase A, que juegan en grandes equipos también. Entonces, bueno, todo un progreso en mi carrera, que obviamente se fue dando de a poco, porque la verdad hay casos en varios futbolistas, muchos futbolistas, hoy en día, que esos cambios los van a pasos agigantados, como quien dice, son cambios muy bruscos. Por ahí, hoy juegan un año en primera división y hacen un buen campeonato y ya dan el salto. A mí me tocó jugar bastantes años en Uruguay para hoy poder dar el salto acá a Europa. Más concretamente, alrededor de siete años jugué en Uruguay, que creo que eso hoy en día ya no pasa. Ya con uno o dos años buenos en primera división, ya los futbolistas dan el salto. Pero bueno, tampoco me arrepiento. Como dije antes, creo que todos esos momentos, todos esos años fueron de crecimiento, de madurez, de aprendizaje, de experiencia. Y bueno, nada, siempre viendo lo positivo de que cada momento y cada año me sirvieron para ser quien soy hoy. Creo que siempre soy de los que piensan que hay momentos y etapas para todo, ¿no? Al final, si uno tiene sueños, tiene objetivos, tiene hambre de triunfar, creo que tiene que hacer los méritos, las cosas necesarias para lograrlo. Pero obviamente, como todo gurí, digamos, supe disfrutar de mi etapa de adolescencia, supe salir a bailar como lo hacen todos, supe ir a cumpleaños como lo hacen todos, supe salir y tomar algo como lo hacen todos. Pero bueno, sí que a los 17, 18 años, sí que pude cambiar los hábitos, más que nada, de que si yo veía que una cosa no era compatible o yo pensaba que no era lo adecuado para lo que yo hacía, dejé de hacerlo, me enfoqué realmente en lo que quería, porque si uno de verdad quiere algo, tiene que ir tras ello. Y para ir tras ello, hay que hacer las cosas necesarias para lograrlo, ya sea lo que es entrenamiento, alimentación, buen descanso. El fútbol, hoy más que antes, no es solo ir y entrenar dos horas por día y quedarse con eso. Se los dije anteriormente también, hay que trabajar la cabeza, que creo que es un 80, 75, 80% de los futbolistas, porque bueno, hay que saber manejar esos momentos, como te hablé antes, momentos de frustración, momentos de bronca, momentos de tristeza, hay que saber manejarlos, saber llevarlos, saber en quién apoyarte, todo eso que es importante, poder trabajar la cabeza, la mente. Bueno, ni hablar que trabajar también las condiciones técnicas, más allá de que algunos nacen con ellas, que son genéticas, como para decirlo de alguna manera, hay que trabajarlo también. Yo creo que ni los mejores del mundo, como hablábamos, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, creo que ni los mejores del mundo, ni ellos, no han trabajado sus dotes técnicos, más allá de que siempre los tuvieron, pero los trabajaron. Físicamente hablando también, siempre intentando dar un poco más, como hablamos antes, también hacer tareas extra a lo que se hace con el equipo, el estar en los detalles, el tema de alimentación, muy importante. Por ahí hay mucha gente que no le da la importancia necesaria, creo yo, a la alimentación. Creo que el futbolista es un 70% la cabeza y un 20% la alimentación, la hidratación. Después obviamente está el entrenamiento, las cualidades de cada uno. Pero bueno, son todo cosas que obviamente que fui cambiando a esa edad más o menos, de 17, 18, del dejar las fiestas de lado, las salidas de lado. Y bueno, mis amigos creo que lo entendieron porque sabían cuáles eran mis pretensiones, cuáles eran mis objetivos. Entonces, bueno, también se los agradezco porque, a ver, eso quiere decir la clase de amigos que son, porque otro por ahí, no, que no salís con nosotros, que sos un anti, que no disfrutás. Pero bueno, ellos me entendieron verdaderamente. Ahí está también lo que hablaba también del apoyo familiar, del entorno, de saber entenderte, del apoyarte. Y bueno, un poco a esa edad fue que hice ese cambio de mentalidad que creo que fue importante y me ayudó mucho a eso, a estar en los detalles. Al estar en todas las cosas chiquitas, por ahí preocuparme más de cosas que antes no me preocupaba. Y bueno, creo que también eso me ayudó a hacer también una diferencia en mi cuerpo, también respecto a los jugadores que enfrentaba también, físicamente hablando. Y bueno, son todo cosas que yo siempre digo, creo que nada es casualidad en el fútbol, el trabajo a la corta o a la larga paga, tiene su recompensa. Si hay un consejo que puedo darle a aquellos que están empezando, que quieren triunfar en el fútbol, creo que ese es uno, el hacer esfuerzo. Bueno, no sabría si llamarlo sacrificio, porque al final uno ama lo que hace y un sacrificio creo que es dejar de lado algo para hacer algo que no te gusta o que sacrificás algo que realmente querés por otra cosa. Entonces para mí esto no son sacrificios, sí esfuerzos, no son sacrificios, porque bueno, amo lo que hago, siempre soñé con hacer lo que estoy haciendo. Gracias a Dios puedo vivir de esto también, poder ayudar a mi familia también. A ver, mi familia, gracias a Dios, nunca le faltó nada, pero bueno, ayudarlo con lo que sea, yo poder recompensarlo a ellos con cualquier cosa, más allá de lo material, cualquier cosa, un gesto, lo que sea, que ellos se sientan orgullosos de mí, la verdad que eso para mí es lo máximo y ya internamente me dice que hice las cosas bien, entonces bueno, nada, un poco es el cambio al profesionalismo, digamos. He tenido mis malas experiencias de caer en un pozo, no saber cómo salir o no apoyarme a mis amigos, mi familia, pero aún así sentía que no podía, que no podía. Tener mis altibajos a nivel de rendimiento, que creo que eso es normal y creo que una de las mayores frustraciones del futbolista es esa, cuando pasa por esos momentos que no le salen las cosas, que no rinde bien como él quisiera, que no se conoce, digamos, en una cancha de fútbol, a ver, cada uno sabe cuáles son sus debilidades, su fortaleza, y por ahí hay momentos que las cosas que vos sabés que haces bien no te salen y nada, que sepan que eso es normal, que el error es parte del aprendizaje, es parte del fútbol, es parte de la vida, y yo aprendí a convivir con el error, porque al final si vos sabés convivir con el error, ya ganaste, porque por ahí me pasaba, obviamente cuando era más chico, que por ahí tenía un error en un partido, te la daba al rival, me la robaban y jugaba de gol, cualquier cosa, y yo esa frustración la mantenía durante 5 o 6 minutos, y esos 5 o 6 minutos eran que yo perdía, de estar enfocado en el partido, de hacer las cosas bien, y bueno, todo lo que te decía, el trabajo también psicológico que tuve también con coach, se llama que coach deportivo, son psicólogos del fútbol, digamos, me han ayudado a todo eso, a convivir con el error, aceptar que es normal, que puede pasar, a no frustrarme, y eso la verdad que me hizo crecer muchísimo, me hizo disfrutar de los partidos mucho más, mantener la concentración, que en el fútbol es más que importante, y acá en el fútbol europeo es mayor todavía, porque acá, si vos no estás los 90 minutos concentrado, vos te concentrás dos minutos, un minuto, ya la vas a buscar adentro del arco, entonces, nada, estar en todos esos detalles, que como te dije antes, estuve su momento de que no me salían las cosas, bueno, a día de hoy también hay momentos que no me salen las cosas, pero sé cómo reaccionar a ese momento, entonces creo que si me pedís un consejo, mentalmente hablando a esa gente que por ahí se enoja cuando no le salen las cosas, cuando no lo ponen, cuando, yo qué sé, a los goleadores cuando no hacen goles, a los defensas cuando por ahí en los duelos el delantero lo pasa, yo qué sé, momentos, momentos del fútbol, entrenamientos que uno va sin ganas a entrenar, a todas esas personas que pasan por esos momentos, les recomiendo, a alguien que pasó por esos momentos también, y que pasa hoy en día, y que va a pasar hasta que termine de jugar al fútbol, porque es parte del fútbol, que entiendan eso, que el error es parte de uno, somos humanos, nos equivocamos, no somos máquinas, no somos robots, y bueno, más allá de que uno siempre entrena para lo mejor, y trata de empeñarse en eso, en mejorar, en no fallar, uno va a fallar, como te dije antes, hasta los mejores fallan, y bueno, es que se queden tranquilos, que sepan manejar la frustración, y que si necesitan ayuda, porque no está mal, no tienen que haber vergüenza el pedir ayuda, y no significa que estés mal de la cabeza, ni mucho menos, es simplemente el querer elevar tu potencial, y rendir mejor, simplemente eso. Bueno, primero que nada, me parece que por sobre todas las cosas, está el hecho de disfrutar esos momentos, esos partidos, enfrentar a esos rivales, porque, como dije antes, uno siempre, trabajé desde muy chiquito, para que estos momentos pasen, para que se den, para que sean realidad, y hoy son realidad, entonces, disfrutar esos momentos al máximo, bueno, después obviamente, cuando se acerca la hora del partido, el enfocarte, el mentalizarte, porque sí que, sí que, por ahí hay que tener, un trato especial, digamos, porque, en el sentido de que, si, los demás partidos, estabas al 100% concentrado, esto tiene que estar al 200, porque, son futbolistas especiales, que tienen, un don, entonces, nada, creo que mantener la concentración, es la clave, y la confianza, la confianza, creo que, es la base de todo, porque, lo que hablábamos, de la mente, la cabeza, si uno se siente con confianza, se siente que puede, robársela, cualquier fotovista, se la va a robar, si uno, anímicamente, ya entra al partido, pensando, oh, mirá que me estoy enfrentando, la voy a tener difícil, ya ese miedo, esa, esa desconfianza, ya genera, mala energía, y pasan cosas malas, entonces, creo que la confianza, en uno, sentirse el mejor, cuando está dentro de la cancha, creo que es importante, obviamente, humildemente hablando, el hecho de, de uno, crecerse al máximo, el decir, yo, por algo estoy acá, las condiciones las tengo, estoy enfrentando, me pusieron a, a marcar a este jugador, es porque saben que lo puedo hacer bien, entonces, ya está, está en mí, obviamente, alguna que otra vez, me va, me va a pasar, pero, voy a tratar que sean las menos posibles, pero, pero bueno, no, momentos lindos, la verdad, se disfruta mucho, jugar entre esos, contra esos grandes clubes, esos grandes futbolistas, poder, terminar el partido, cambiar una camiseta con ellos, es un recuerdo, son recuerdos que van a quedar para toda la vida, para el día de mañana, cuando deje de jugar al fútbol, tener mi, mi propio museo, digamos, con, con mi momento, que cada camiseta sea un momento, un partido, te acordás cuando, la jugada en que, pasó tal cosa, o sea, todos momentos, son momentos que uno el día de mañana va a recordar, con, con mucho orgullo, con mucha admiración, y, bueno, la verdad, para mí es un, un placer, un, un sueño también, poder enfrentarme a toda esa clase de jugadores que vos nombraste, y, y bueno, quedan, quedan mucho más todavía por, poder enfrentarme. Sí, varios sueños que he cumplido, varios sueños que, que aún no he cumplido, pero bueno, la verdad es que, vengo bastante bien, en, 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 sueños, bueno, obviamente que, de niño mi, mi mayor sueño, y el primero que, que tuve, es llegar a primera división, creo que, cualquier futbolista, que arranca a jugar, en juveniles, en Uruguay, creo que aspira a eso, ¿no? Como, como primer objetivo, y primer sueño, llegar a jugar en primera, eh, bueno, también después el hecho de jugar, una Copa Libertadores, porque, bueno, de chiquito obviamente, mirando jugar Copa Libertadores, esas competiciones, míticas, la verdad, esa es una de ellas, y siempre, siempre lo soñé de, de niño, y bueno, lo pude cumplir, bueno, también el hecho de, eh, de jugar en Peñarol, cumplí un sueño de, que también tenía de niño, eh, jugar en, en un equipo grande, como es Peñarol, de, de vivir, los momentos que viví en Peñarol, la verdad, fueron increíbles, asombrosos, eh, no, no tengo palabras para escribir ese momento, esa es la verdad, eh, bueno, después de llegar a, a la selección, eh, creo que todo, todo niño uruguayo sueña con eso, eh, juega o no juega el fútbol, creo que, ponerse la camiseta de la selección, ponerse la celeste, es lo más grande que hay para, para cualquier niño uruguayo, para cualquier jugador de fútbol uruguayo, bueno, el, el hecho de jugar en Europa, eh, hace, poquito que lo cumplí, digamos, pero, pero también lo cumplí, jugué una liga como la española, era un sueño que tenía de, de niño, eh, como ya lo, lo comenté antes, por el hecho de, de haber vivido acá muchos años, pasar mi infancia acá, crearme acá, como quien dice, mirando a, a mi papá jugar, entonces siempre, siempre, siempre quise venir a, a jugar donde, donde jugó él, y, y bueno, un poco por ahí, los, los sueños que, que he cumplido, aún me quedan, me quedan varios por cumplir, sí, citando a alguno de ellos, por ejemplo, jugar un Mundial, eh, jugar un Mundial, creo que, que es lo, es lo máximo para, para cualquiera, y más, eh, para nosotros los uruguayos, que, sentimos, de forma especial, eh, la camiseta de nuestra selección, eh, bueno, después, jugar Champions, eh, también es uno de los sueños, que tengo pendiente, porque, bueno, eh, nada, siempre, viendo desde Uruguay, eh, siempre me gustó mirar fútbol, siempre me gustó mirar, competiciones como la Champions, creo que, es la, la mejor competición, a nivel de, de clubes del mundo, y, siempre, la admiré muchísimo, y siempre soñé con, con jugar algún partido Champions, es un sueño que tengo, por cumplir todavía, y, bueno, creo que, que un poco eso, después también, eh, para terminar, eh, creo que es uno de los, mis más, mis mayores sueños, es, es jugar en la Premier también, es una liga que, que me encanta desde niño, que, que siempre la seguí, que, que me encanta su intensidad, su, su calidad técnica, creo que ahí están, eh, la mayoría de, de los mejores jugadores, del planeta, entonces, bueno, también es, otro de los, de los sueños que me cagan por cumplir, pero bueno, eh, acá estoy, cumpliendo sueños, de a poquito, y, y bueno, y sigo soñando, todos los días, eh, sueñen, sueñen, porque, porque creo que los sueños, es la, es la motivación del día a día, el tener, eh, objetivos en la mente, el tener, eh, esos, esos sueños, el acostarte, con un, con un porqué, el levantarte a entrenar todas las mañanas, sabiendo lo que querés, y soñando con poder algún día lograr, es lo más lindo que hay, se disfruta muchísimo, el camino, eh, porque bueno, creo que lo más lindo es eso, el camino para llegar a, a esos, a esos lugares, para cumplir esas metas, porque una vez que las cumplís, podés quedarte tranquilo, y, y con uno mismo, ese, ese sentimiento de que, de que valió la pena, entonces, no hay nada más lindo que eso, y bueno, nada, acá estamos cumpliendo sueños, de a poquito, y, y disfrutando de esta, de esta carrera al máximo. Bueno, el éxito, primero que nada, va un poco de la mano con el fracaso también, creo que, a mi manera de ver la, la vida, y el deporte, creo que, fracasar, es no, no intentarlo, fracasar es, es rendirse, fracasar es, no luchar por lo que uno quiere, no luchar por lo que uno ama, no, no luchar por lo que uno sueña, creo que eso es fracasar, fracasar no es, eh, haber tenido errores, haber tenido momentos malos, no haber logrado las cosas que uno, se puso en mente de niño que quería lograr, porque, bueno, al final, creo que, para, para muy poquitos, para privilegiados, alcanzar todas esas metas que uno se propone, es para muy poco, entonces, bueno, el éxito un poco de la mano con el fracaso, eh, vendría a ser lo contrario, es levantarte todos los días con, con ganas, con actitud, de crecer, de mejorar, sea, más sea el, el mínimo detalle, eh, el ir a entrenar con un, con un motivo, con un, un porqué lo estoy haciendo, el disfrutarlo, el hecho de, de los aprendizajes de cada día, las experiencias, porque, también hay experiencias malas, pero hoy en día, por ejemplo, en mi caso, yo puedo, tengo que agradecer a esas experiencias malas, porque me enseñaron muchas cosas, no todo es color de rosa, ni en el fútbol, ni en la vía, entonces, nada, aprender a convivir con el error, también es tener éxito, eh, nada, creo que, un poquito todo eso, eh, el sentirte vos mismo, dentro, pleno, orgulloso, satisfecho, creo que, ese sentimiento de, de como dije antes, valió la pena, de sentirte orgulloso con vos mismo, esa sensación, ya es tener éxito, el, el ver la sonrisa de tu familia, eh, que está contenta por lo que va a ser, también es tener éxito, entonces, bueno, nada, un poquito, eh, todo eso es lo que yo pienso de, de concepto éxito y fracaso. A ver, no soy de, de creer y de pensar mucho, en, en la suerte, la verdad, eh, suerte como concepto no, yo creo que no, no, no existe, porque, a ver, si es cierto que, hay que, hay que, es necesario tener momentos de fortuna, pero, creo que no es lo mismo que suerte, creo que la suerte, va contrario a mi pensamiento, a mi manera de, de vivir, de sentir, de, de ejercer mi profesión, eh, creo que la, la suerte, la fortuna, si hay que buscarla, porque, vos tenés que hacer cosas, para que esa suerte, esa fortuna aparezca, no podés quedarte de brazos cruzados, esperando que, que un día, te caigan las cosas del cielo, eh, hay que trabajarlo, hay que vivirlo, hay que, aprenderlo, hay que experimentarlo, entonces, bueno, de esa manera, vas a tener mucha, más posibilidad, de que la suerte esté de tu lado, eh, como dijiste vos, el hecho de, llegar al primero, e irme, el último, a ver, creo que eso, es más un hábito, que, que fui generando, a lo largo de los años, cuando ya hice el click, ese que hablábamos, de los 17, 18 años, de pasarme al, al profesionalismo, más extremo, que empecé con esos hábitos, esas rutinas, que las mantengo hasta el día de hoy, las voy a seguir manteniendo, hasta que, deje de jugar al fútbol, porque, bueno, creo que, esos pequeños detalles, que al final, parecen bobadas, que son media hora más, media hora menos, un trabajito más, un trabajito menos, por más mínimo que sea, creo que hoy en día, la diferencia es eso, los detalles, estamos, hoy en día, en un fútbol, que cualquiera corre, cualquiera mete, cualquiera, entrena la calidad, entrena la pegada, entonces, creo que, que esos detalles, son los que, los que te hacen distinto al resto, entonces, bueno, nada, lo, lo, lo mantengo, lo mantuve hace muchos años, la verdad, lo sigo manteniendo hasta el día de hoy, lo voy a seguir manteniendo, el hecho de, de siempre que, que, que se puede, ¿no?, porque obviamente, que hay entrenamientos, que son bastante completos, y por ahí, no tenés la energía suficiente, para, para hacer más cosas, pero, siempre que se puede, el cuerpo está, está adaptado a ser, eh, un poquito más, y siempre está, siempre está, adecuado, y, y entrenado para, para eso, para llegar al extremo, al límite, entonces, creo que el límite, se lo pone uno mismo también, ¿no?, si, y está en la mente, también, entonces, creo que si, si la mente de uno dice, no puedo más, estoy muerto, no, no tengo fuerza, no tengo energía, no va a poder, en cambio, si uno, si piensa que, que si puede, que, que si, hay lugar para algo más, que si, si puedo mejorar en esto, lo voy a hacer, eh, porque bueno, creo que, todo lo que la mente crea, es posible, y, de ahí, hablamos la importancia, de la mente en el fútbol, entonces, bueno, nada, eso, un poco hábitos, que uno va generando con los años, que después se acostumbra, y creo que, que si, por ejemplo, yo dejo, dejo esos hábitos de helado hoy en día, mi cuerpo me lo va a pedir, entonces, es como, es lo mismo que la alimentación, lo mismo que el descanso, si yo, hoy como cualquier cosa, mañana mi cuerpo me va a decir, eh, cuidado, comiste esto, que no tenés que comer, si yo duermo mal esta noche, mañana cuando me levante de entrenamiento, voy a estar más cansado normal, y mi cuerpo va a decir, no descansate las horas que tenés que descansar, y así con todo, con el entrenamiento lo mismo, y con los hábitos del día a día, lo mismo. Bueno, para, para cerrar, eh, este video, quería agradecer a, a todas las personas que, que lo vieron, que lo están viendo, que lo van a ver, y bueno, también agradecer, eh, obviamente, a ustedes, a la gente de Trinche, que me dio la posibilidad, va, que les dio la posibilidad a ustedes, de que me conozcan un poco más, no solo el Giovanni que ven en, en la cancha los fines de semana, sino un poquito más del día a día, de mi vida, de mi historia, entonces, bueno, nada, los invito ahí a que, a las personas que no lo vieron, que lo vean, y, y bueno, también a que, a que le den me gusta a la página de Trinche, ahí, que se suscriban, que, que la verdad que tienen, eh, tremendos videos, muy motivadores, y muy naturales, la verdad, porque, eh, al final la vida, se trata de eso, de, un poquito, eh, el lema de ellos, de, de, de los soñadores, de soñar, entonces, bueno, eh, cada uno con, con su historia de vida, pero siempre intentando dejar un, un aprendizaje, y bueno, espero que, que a ustedes, a ustedes les haya quedado, eh, algún aprendizaje, de, algún consejo, de todo esto que, que conté, y bueno, gracias nuevamente por, por el video. Queremos agradecerte, Gio, por, creo que la décima vez, o de más, que te vamos agradeciendo, porque, como te decía, Trinche es un sueño, para mí, para Ale, para todo lo que forma parte de Trinche, porque nació como un sueño, y es el sueño de nosotros, hoy estar, como te digo, yo todavía no caigo, que estamos acá, que fuimos al entrenamiento, que vamos a ver un partido, todos los videos que van a ver ellos, no lo podemos creer, y, y, y es gracias a ellos, y gracias a ti, entonces, también queremos, eh, ofrecerle, o decirle, o intentar, o, o la palabra que ellos quieran, de, de que intenten cumplir los sueños, porque, nosotros lo que, estamos haciendo, intentar cumplir los sueños, que no sabemos si, si se va a poder o no, pero, no hace despertarnos con, con esa alegría, de, de disfrutar, eh, así que, no, no se sabe nunca, si, si podés cumplir los sueños o no, porque depende de un montón de cosas, eh, pero sí que lo intenten, que intenten cumplir su sueño, porque, es lo más lindo de la vida, de eso se trata la vida, yo creo, así que, que nada, Gio, mil gracias nuevamente. Bueno, Gio, eh, agradecerte por recibirnos acá, eh, la verdad, yo, lo que me tiene en las redes sociales, el otro día publiqué algo que, que es la verdad, es la verdad de la vida, y para mí es un sueño cumplido, te lo agradezco a vos, por abrirme la puerta, y a vos, no, se lo agradezco de corazón, porque esto es parte, ser parte de Trinche, me ha cambiado la vida a mí, y estoy muy agradecido de estar acá, y bueno, nada, los quiero a los dos, y bueno, y gracias por este espacio. Sin palabras. Gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias por ver!